pero si yo no vivo en francia pero si yo sigo colombiano y tiene televisión pero si las más suaves te voy a poner mencione un animal herbívoro como la vaca mencione un animal herbívoro como la vaca menciones mencione muy buena tarde me encuentro en la ciudad de medellín con mi amigo cuál es tu nombre hermano andrés andrés vengo por acá por la ciudad de medellín regalando dinero te voy a regalar por cada pregunta que tú me contestes bien te voy a regalar 10 mil pesos 10 mil pesos te voy a regalar por cada respuesta que tú me des excelente cuánto 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 va a regalar para regalar 10 mil pesos por cada pregunta que tú le hagas a él sí sí venga vamos a probar esto es un reality de televisión pero lo que me estás empujando así si yo le pregunto al presentador no nos atrasamos no me estás empujando si le preguntas vale nos encontramos aquí en la ciudad de medellín yo yo vengo allá yo vengo allá yo quiero entrar con el bar yo quiero entrar con el bar tú no te vas para aquí usted no está por allá parcero hermano a ver papi ahí no te mató el mundo oye no hombre ey va a ir a mi entrada no es tan fastidio no es usted mano hermano ya me entraba que ahora es que ahora vamos a hacer un sitio que ya me entraba que ya me entraba que no es de él pues entrar a ver ya viste entro 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 participo tú lo conoces no yo no lo conozco hermano esto es para que lo dejaste de entrar ah pero una chimbiadera ahí hombre bueno cortemos otra vez muy buena tarde nos encontramos ah vamos a cortar muy buena tarde nos encontramos disculpame muy buena tarde nos encontramos en la ciudad de medellín con estos dos personajes hoy voy a estar en la ciudad de medellín alegrando corazones voy a regalar dinero oiga pero oiga no 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 bueno seguimos vamos a participar por la plática bueno seguimos nos encontramos en la ciudad de medellín y voy a regalar diez mil pesos por cada respuesta que estos personajes me den como es tu nombre hermano andrés 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 te presento aquí al señor como es tu nombre Arnold Schwarzenegger oye 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 Arnold Schwarzenegger oye 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 pero si me llevas mejor te vas a lo de nos malo pero pero yo pues seguro seguro se seguro hermano pero como vos vas a la así peh pero si me llevas ese salude así vea así vea venga venga oiga así como hice yo como hice yo como hice yo pero si yo iba a mojar nosotros a cenar y moj ey 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 como vamos a comenzar por las primeras diez mil pesos le voy a hacer la primera pregunta le voy a dar diez mil pesos diez mil diez mil por la primera pregunta voy a buscar la primera pregunta aquí en el computador o en el celular bueno cuántas cuántas raíces cuántas raíces tiene un árbol una planta cuántas raíces tiene una persona que tiene una tecnología cuántas raíces tiene un palo de hoy 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 no nada esto es que es para violentos que sirven encima para violento o yo responde 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 se preguntó que se le hace ospe diga a ver yo veo que en los 10 minutos no se pueden ser en estrellarlo todo vamos a estrellar bueno seguimos acá otra pregunta para el señor aquí pero que como me llamo yo al no se hace en ella en qué país escúchame escucha bien eso es para mí si usted en qué país está ubicada en la torre y de francia en francia pero que está ubicada en francia en qué país está ubicada en francia no me interrumpa y en mi barra voy a poner en el agua al diente Así como lo andé difícil Cuántos kilómetros Cuántos kilómetros Hay Cuántos kilómetros hay De la tierra Ay pero ven acá Va a sacar algo de 10 bolsos Está armado, está armado Cuidado Señores Ojo a la pregunta Cuántos kilómetros hay de la tierra Al planeta de nocturno Eso lo sabe un nocturiano ¿Y eso lo sabe tú y ves en la tierra? ¿Usted qué sabe? Cuántos kilómetros hay Cuántos kilómetros hay De la tierra Al nocturno Preguntarás si es de él Eso lo sabe un tierranólogo Y eso lo sabe un nocturiano Un nocturiano que vive en nocturno sabe un medio Eso lo sabe un tierranólogo Un nocturiano y un medirólogo Dígalo pues cuántos kilómetros hay ¿Usted tiene esa pregunta? ¿Cuántos kilómetros hay? Esa es tuya ¿Cuántos? ¿Yo puedo responder? No, no, no ¿Por qué me quitan la plata? No, yo no sé ¿Cuál? No sabe ¿700 qué? ¿700 qué? No, ¿700 metros? Ponga el micrófono al señor No, no, no ¿700... No, no, no No, es que no sé Es que sirve para grosero ¿Para grosero que sirve usted? Bueno, le vamos a contar ¿Para grosero usted? ¿Para grosero usted? Se le está saliendo un montañero al hombre ¿Yo? ¿Quién es quieto? Se le salió un medellinero ¿Qué huevo ese? Oye, ahora viene todo la noche Sí, 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 es más huevo de chamo, ¿no? Bueno ¿Esta es para mí ahora? Él le voy a hacer una aquí por 20 mil pesos, hermano Bueno, llegan los peces Ah, ¿es para mí? Para el señor ¿Para mí? ¿Por qué te estrellos? A ver, yo veo ¿Para eso está muy suave? No, 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 no Está muy facilito Ponganle al señor el micrófono al que hablo si quieres ¿Va a hablar? No, no, no Permíteme aquí Mami, se está quemando ¡Ey! Mami, apaga los frijos, apaga los frijos El chicharrón, se está quemando Venga, acale, acale, acale Bueno, 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 aquí bien Mencione un animal herbívoro como la vaca ¡La vaca! ¡Ey, no, no, no! ¡La vaca! Mencione un animal herbívoro como la vaca Mencione un animal herbívoro como la vaca ¡Eso hay que pensar! ¡Claro! Mencione un animal herbívoro como la vaca Mencione un animal herbívoro como la vaca ¡Pero, pero ¿cómo así? ¡La vaca! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Pero qué difícil! ¡Pero qué difícil! Bueno, te voy a ver Bueno, te voy a ver Por 24 mil pesos que es lo último que tengo para que te ganes ¡Eso es lo último! ¡Y lo último! ¡Ya! Bueno, ya aquí está La última pregunta ¡Quieto! ¡Oye, oye, oye! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¿A qué velocidad gira la Tierra? ¡Eso lo sabe! ¡Eso lo sabe un...! Si usted sabe a qué velocidad gira la Tierra Por favor, déjeme su comentario aquí ¡Toma, toma la pregunta! ¡Eso la puedo responder yo! ¿A qué velocidad gira la Tierra? ¡Eso lo sabe a rayos luz! ¡Eso lo sabe un quirólogo! ¡Eso lo sabe un quirólogo! ¡Un quirólogo! ¡Un quirólogo! ¡Eso lo sabe un quirólogo! ¡En Girón! ¡En Girón sabe! ¡En Girón! Señor, si usted sabe cuánto gira la Tierra ¡No, yo no sé! ¡Por favor! ¡Eso lo sabe! ¡Eso lo sabe una persona que está en Puerto Bola! ¡Eso lo sabe una persona que está en Puerto Bola! ¡Pues hermano! ¡Todavía no lo sabes! ¡Es que él no lo sabe! ¡Es que él no lo sabe! ¡Es que él no me va a casar así! ¡No me va a casar así! ¡No me va a casar así! ¡Relajaste! La próxima pregunta ¿Cuánto es...? Esta es para ti Esta es la última ¿Cuánto es 2 más 2 más 1? ¡5! ¡Uy no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Venme hermano! ¡Uy! ¡Eso me hizo dañar el celular! ¡¿Cómo sí que se le cayó?! ¡Oy! ¡Ve! ¡Se le partió el celular hermano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Se le partió el celular! ¡Ve! 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 ¡Arreglámenlo! ¡Arreglame los pies! ¡Arreglame los pies! ¡Arreglame los pies! ¡Arregla el celular joder! ¡No no no! ¡Ve! 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 ¿Qué le dice la gente? ¿Qué le dice la gente? Hermano, eso es arregladora No, pero... Por lo menos yo respondo por el celular ¿Qué le dice la gente? Sonríe ¿Estás pesado? Hermano, pero tú estás peor que Jorge Varón Me levantaste esa patada No, la chima, pero es que me dañan el celular Se meten donde me van a dar platicas Yo voy en tiras a la chima, voy a poner la polla Y usted me deja así ¿Y sin celular? ¿Cómo voy a llamarlo? Vamos, vamos que se lo compro